Un minuto de aves, o un poquito más, del Caracara Crestado. El Caracara Crestado, simplemente Caracara, Quebrantahuesos, Caracara Quebrantahuesos, Carrancho, Quelele, Rerre y varios otros nombres comunes más, también llamado Caracara Plancus por su nombre científico, es un ave que aunque lo intente no pasa desapercibida. Y es genial, vive desde Estados Unidos hasta Argentina y a lo largo de toda su distribución tiene cosas increíbles que contarnos. Antes que nada, aunque no lo parezca, este señor pertenece a la familia de los halcones. Aunque su linaje no evolucionó hacia los elegantes cazadores de velocidad que son sus primos los falco, los Caracaras han sido igualmente exitosos en el continente americano. Caracara Plancus vive en áreas abiertas, en pastizales, en humedales, en llanuras, en el borde de los bosques y en algunos lugares incluso dentro de las ciudades. Y es que este amigo no perdona nada a la hora de comer. Puede alimentarse de pequeñas presas vivas que logra cazar, pero también aprovecha la carroña cuando la encuentra e incluso se ha reportado que llega a comer frutos de palmeras tropicales, lo cual es increíble. Los Caracaras simplemente no tienen problema al momento de comer lo que sea. Otra cosa importante es que el nombre de quebrantahuesos para esta ave no describe su comportamiento. Este nombre fue adquirido por la similaridad que algunos vieron entre esta ave y Gipetus barbatus, el quebrantahuesos del viejo mundo, el que efectivamente toma huesos, los arroja desde la altura y una vez que se quiebran se alimenta de ellos. Los Caracaras son también el único miembro de toda la familia falcónide que activamente construye un nido. Es decir que no simplemente anidan en huecos en los árboles o en salientes de piedra, sino que construyen una estructura con ramitas similar a los nidos de otras rapaces, que puede estar en árboles, en acantilados o incluso en construcciones humanas. Cuando anidan, los Caracaras son bastante territoriales, pero una vez terminando de anidar pueden llegar a reunirse en grandes números en los sitios donde hay comida. Una cosa importante que debo aclarar también cuando se habla de Caracaras, es que hay una creencia muy extendida que afirma categóricamente que el Caracara es el ave que debería estar en el Escudo Nacional de México porque esta es la especie del mito fundacional de la ciudad de México-Tenochtitlan, este mito donde hay un águila parado en un nopal comiéndose una serpiente. Pero esto no es así, de hecho es un poquito más complejo. Y por eso mismo les dejo por aquí arriba un video en extenso donde tratamos de responder esta pregunta. No se lo vayan a perder. Este Caracara fue descrito para la ciencia en 1777 por John Frederick Miller a partir de ejemplares que venían de algún lugar de Tierra del Fuego, entre Argentina y Chile, aunque sin una localidad más precisa. El nombre Caracara viene de Caracará, una palabra de alguna de las lenguas tupíes de Sudamérica que se usaba para referirse a un ave rapaz ruidosa. Plankus, por otro lado, viene del latín Plankus y su significado es misterioso. Algunas fuentes señalan que esta es una manera de referirse a alguna especie de águila, otros que Plankus significa aplanado. Y no sabemos en realidad cuál era el sentido que quiso darle el descriptor original de la especie con esta palabra. ¿Y tú, ya has visto a Caracara Plankus? Esta especie tiene muchos nombres. Si te sabes alguno que no haya mencionado por aquí, déjalo en los comentarios para que todos lo podamos conocer. Gracias.